Les confieso que el tercer y último expositor de esta jornada lo conocí anoche, estuvimos conversando un rato, me dieron ganas de raptarlo y llevarlo a algún papá que me contara algunos detalles de sus últimos años de trabajo, pero no fue posible, se me arrancó. Don Carlos Gajardo es abogado y magíster en Derecho Público de la Universidad de Chile. Ha participado como fiscal desde la instalación de la Reforma Procesal Penal en la región del Maule y luego en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, encabezando la Fiscalía Local de Ñuñoa y Providencia durante cuatro años y luego la Fiscalía de Alta Complejidad. En estos periodos tuvo a su cargo diversas investigaciones relevantes, como los homicidios de María del Pilar Pérez López, más conocida como la Quintrala, y los casos fragatas, CNA por irregularidades en la acreditación de las universidades, el Fraudal Foot, el caso Penta, el caso Soquimich, el caso Corpesca y estafas piramidales. Asimismo, posee una dilatada experiencia de docentes prestigiosas e instituciones de educación superior del país. Don Carlos Gajardo, por favor. Gracias. Bueno, lo primero es agradecer esta invitación que nos ha hecho, que me ha hecho Corp Araucanía, a mí me da para hablar como futbolista en plural, que me ha hecho Corp Araucanía a Eneda, un interesante encuentro donde podemos, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre los temas que nos impiden crecer como país, sobre los temas que nos impiden tener una sociedad más justa. Y a partir de la experiencia que tuve como fiscal durante 17 años, es que quiero contar cuál es mi visión a ese respecto. Lo primero, y para hablar de la lámina que tengo al fondo, les quiero hacer una pregunta que me la contesten a mano alzada. Quiero saber, en este selecto grupo, levantando la mano los que digan que sí, ¿quiénes confían en el sistema de justicia de nuestro país? Por favor, levanten la mano. Bueno, la respuesta está también en la lámina que estamos viendo. Esta pregunta, la misma que les hice, ¿quiénes confían en el sistema judicial de su país? Se hizo en todos los países de la OECD. No se ve muy bien la lámina porque está un poquito lejos, pero se las cuento. Arriba, un 80% de las personas, uy me corrí, un 80% de las personas está Holanda, está Dinamarca, está India, está Suiza. El 80% contestan que sí, que sí confían en el sistema de su país. El promedio de la OECD está en el 55%, la mitad de las personas confían, la otra no tanto. Países cercanos nuestros con realidades que debieran ser más o menos semejantes, México, 32%, Perú, 21%. En el último lugar está Ucrania, con 11%. Sobre Ucrania está Chilito, 15%. Solo un 15% de las personas en nuestro país responde sí cuando se le pregunta si confía en el sistema de justicia de nuestro país, que fue bastante semejante o quizás más bajo de lo que tuvimos en esta sala. Y entonces yo creo que este es un problema capital para enfrentar nuestro desarrollo, para enfrentar nuestra vida en comunidad, para ver cómo resolvemos nuestros conflictos. Y esta desconfianza tiene que ver sin duda con el difícil acceso. Cuesta acceder a la justicia, que probablemente se facilita cuando uno tiene un buen abogado y eso genera por lo tanto un déficit ya con el tema económico. Este maltrato, esta falta de confianza, está en los delitos comunes y se ha instalado, correctamente o no, pero yo quiero hablar de las sensaciones de lo que hoy se siente, esta sensación de impunidad, de la puerta giratoria, y en la Araucanía es especialmente compleja, además por todo lo que significa, lo que se ha calificado como el conflicto mapuche. Muchas atentados, incendiarios, bombas, la muerte de la familia Luxin que no me cae, y me pareció ver a cada uno de sus hijos, etcétera, con escasos resultados. Y también está fomentada también por los escasos resultados que al final se aprecian en lo que conocemos como los delitos de cuello y corbata, los delitos de carácter económico, la corrupción, etcétera. Y esto es especialmente grave en dos aspectos. En primer término, porque claro, cuando uno desconfía de la institución, deja de acudir a ella, y entonces se genera una cifra negra de delitos de cosas que no se investigan. Solo probablemente, o en muchas ocasiones, las cosas más graves llegan a ser puestas en conocimiento de la justicia, muchos delitos no se denuncian, hay cifra negra, y otro tipo de conflictos, conflictos de carácter civil, por ejemplo, derechamente pueden no ser puestos en conocimiento de las instituciones. Pero además de esta desconfianza y de que no se concurre, el segundo efecto es lo que acabamos de ver la semana pasada en la cárcel, en Santiago I. Es la autotutela. Cuando uno no confía en el sistema de justicia, lo que tiende a hacer entonces es a intentar, cuando puede, hacerse justicia por propia mano. Y tenemos fenómenos de eso como son las detenciones ciudadanas, cuando se encuentra a un choro robando y la gente lo puede pillar, le pegan, lo amarran, lo desnudan hasta que llegue la policía. O lo que pasó en la cárcel, donde además filmado, y por eso pudimos saberlo, incluso se le aplicó electricidad, se torturó a los posiblemente autores, presuntamente autores de un delito gravísimo como fue el homicidio de una funcionaria de la Universidad de Chile. Siendo gravísimos esos hechos y condenándolos, la pregunta siguiente es ¿por qué se producen? Y peor aún, ¿por qué muchas y destacadas personas lo han justificado diciendo, está bien hecho, me alegro de que haya sucedido eso? Y mi explicación tiene que ver con esto, con que desconfiamos al final de nuestro sistema de justicia, creemos que estas cosas no van a ser sancionadas adecuadamente y entonces legitimamos la autotutela, hacer justicia por nuestra propia mano y me faltarían muchos minutos para explicar lo inconveniente, lo complejo, lo negativo que resulta eso. Y este es un fenómeno muy antiguo, ¿no? Se le atribuye a Solón, muchos años, muchos siglos atrás, haber dicho que la justicia es como una tela de araña, que solo atrapa al mosquito chico, ¿no? Pero la gran bestia la destruye. O Galeano frecuentemente nos recuerda a la justicia diciendo que es como una serpiente que solo muerde a los descalzos. Y digo esto porque me parece que este es un problema fundamental en nuestro país y me parece que las instituciones no se están haciendo cargo de eso. La justicia, el sistema judicial tiene que recuperar la confianza de los ciudadanos. Es común pensar que en el mundo, en todas partes, la gente desconfía de sus sistemas de justicia, pero esta encuesta demuestra que no es así. Esta encuesta demuestra lo razonable, que los países desarrollados tienen una alta confianza en su sistema de justicia. Pero el promedio de la OECD está en 55. Y países que uno pensaría que son mucho más desgraciados en estos términos que nosotros, como Perú y México, están sustancialmente mejor. Chile tiene un desafío y las instituciones públicas, y estoy pensando en el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y en el Ministerio Público, tienen que abocarse a este fenómeno, al fenómeno de la desconfianza en las instituciones. Se hizo una encuesta del Consejo para la Transparencia, donde está destacadamente trabajando Gloria, en la región de la Araucanía específicamente, el año pasado. Y se le preguntó, ¿usted cree que los casos de corrupción en general quedan impunes? En esta región. 78% dijo que sí, que ellos pensaban, que piensan acá en esta región, que la corrupción queda impune. La encuesta se publicó en febrero del 2017. Se les preguntó a continuación en cuál era la institución que les daba mayor confianza. Y se mencionó a carabineros y a bomberos. A carabineros. Vamos a hablar a continuación de eso. La segunda lámina que les quería mostrar era esta. Para que hablemos de corrupción, derechamente. Ya no solo del sistema de justicia, sino para que hablemos de corrupción. La corrupción, a mí me parece un fenómeno gravísimo. He estado probablemente, y ha sido el motivo por el que lo invitan acá, los últimos 10 años de mi trabajo laboral dedicado a combatir básicamente la corrupción con distintos casos que fueron sucediéndose en el tiempo. Y es, por cierto, un tema que debe ser sancionado porque corrompe las instituciones, hace que la gente desconfíe, es injusto y como todo derecho penal debe ser sancionado. Pero si todos esos motivos no les convencen, escuchen a este economista, un chileno destacado, Daniel Kaufman, un prestigioso economista, que nos hace también el link con las consecuencias económicas de la corrupción. Un país puede triplicar su ingreso, nos dice Daniel Kaufman, se ataca a la corrupción y pone ejemplos, ¿no? De países que hace 50 años tenían altos índices de corrupción, que los atacaron y que hoy día son países desarrollados. Estoy pensando en países del sudeste asiático, estoy pensando en Singapur, etc. Es un desafío. Y cuando hablo de esta historia, lo cuento porque me correspondió, cuando asumí la jefatura de la Fiscalía en la zona oriente, en Unión de Providencia, poder investigar casos de corrupción y se fueron sucediendo en el tiempo y tenían un mismo patrón de conducta. Esto de que en Chile lo que pudimos descubrir, al menos nosotros, es que la corrupción se pagaba con boleta y factura, muy a la chilena. Probablemente los casos de maletín que deben haber, de maletines con dinero, deben existir, pero son más difíciles de pesquisar y la gran cantidad de casos que pudimos investigar eran esta corrupción a la chilena, con boleta y factura, con contrato. Falsos todos, por cierto, ¿no? Y entonces se nos sucedieron los casos. Por eso investigamos, a partir del año 2010, una corrupción en las Fuerzas Armadas, básicamente en la Armada, cuando se tuvieron que refaccionar las fragatas holandesas compradas, y también en el Ejército, a partir de una lista que se derivó del caso Leopard. ¿Cómo se descubrieron esos casos, que es lo importante? Fueron derivadas de lo que en su momento fue el caso Riggs. ¿Y cómo se descubrió el caso Riggs? Es casualmente porque Estados Unidos, cuando sufrió los atentados de las Torres Gemelas, decidió perseguir el terrorismo, y para perseguir el terrorismo persiguió el financiamiento del terrorismo, comenzó a levantar cuentas y encontró estas cuentas que dieron origen al caso Riggs, ¿no es cierto?, abiertas a nombre de ellas, de Daniel López u otros nombres. Y en esas derivadas llegamos nosotros a tener una lista que mostraba también que habían pagos a funcionarios de la Armada para beneficiar determinados contratos. Casualmente, no producto de la investigación que hacíamos en Chile, no producto de auditorías internas, no producto del trabajo de la Contraloría. Al año siguiente, esos casos terminaron razonablemente bien, con condenas, son casos que uno puede hablar porque está todo terminado finiquitado, con las condenas, vamos a hablar de eso al final, leves que tiene nuestro país, pero con condenas. Al año siguiente, también de un modo casual, descubrimos corrupción al interior de la Comisión Nacional de Acreditación, el caso CNA, que consistía básicamente en que rectores de universidades le pagaban al presidente de la Comisión Nacional de Acreditación para obtener mayores años de acreditación en sus respectivas universidades, así de grosero. Entonces, si lo acreditaban por dos años, se establecía un pago de 40 millones, por cuatro años 80 millones, por seis años 100 millones, por contrato. Un contrato, por supuesto, ideológicamente falso, entre una empresa relacionada a, de la cónyuge de, el presidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones, con la universidad misma. Así de cara de palo. Sistema de boletas ideológicamente falsas. ¿Cómo llegamos a conocimiento de este contrato, de esta investigación? ¿Cómo se inicia esta investigación? Porque alguien, nunca supimos quién ni nos interesó, envió unos correos electrónicos denunciando estos hechos, acompañando estos contratos, en que se pagaban estos dineros de esta empresa, de la universidad a esta empresa. Básicamente eran la Universidad del Mar y la Universidad Pedro de la Lidia. El tipo está condenado por estos hechos, no hay ningún secreto a ese respecto. Muy a la chilena, ¿no? Con contrato. ¿Y a quién se le envió este correo electrónico? De nuevo, para la confianza de las instituciones. ¿Se le envió a la fiscalía? ¿Se le envió a los tribunales de justicia? No. Fue un correo anónimo que se envió paralelamente, simultáneamente, a la propia Comisión Nacional de Acreditación, a su secretario, y a Ciper Chile. Ese es el nivel de confianza. Y me parece bien que se confía en los medios de comunicación, ¿no? Pero lo razonable es que si una persona tenía esta información, tenía que haberla entregado a la fiscalía. Afortunadamente, el secretario de la Comisión Nacional de Acreditación lo envió a la Contraloría, el Contralor se dio cuenta que esto era un delito, lo envió a la fiscalía rápidamente, se investigó, y ese caso se pudo condenar. Y luego, esta misma forma de actuar la descubrimos en la Junaed. Para obtener los contratos por la Tarjeta Nacional Estudiantil, el funcionario público a cargo le pedía un 10% del contrato a los respectivos gremios del transporte. ¿Cómo descubrimos eso? Porque un día nos llegó un sobre anónimo a la fiscalía con esos contratos. Probablemente un competidor picado porque no obtuvo los contratos nos envió toda esta información. De nuevo, fórmulas casuales, denuncias anónimas que hay que promover, que son muy útiles, pero falta de investigación autónoma, falta de investigación interna, auditoría interna, falta de contraloría, etcétera. Y ya acercándonos al 2013 y al 2014, llegamos a lo que fue el fraude FUT, un fraude masivo en que personas hacían retiros de dinero desde el Servicio de Impuestos Internos con declaraciones falsas. Y a partir de esa fraude al FUT, llegamos a que ese fraude era cometido también por un alto gerente de una empresa importante, empresas PENTA, también había obtenido beneficios de ese tipo, Hugo Grau hoy día ha fallecido, y eso dio origen a el muy conocido a esta altura caso PENTA, y el caso PENTA derivó en el caso SQM también, y el caso SQM y el caso PENTA derivaban también en el caso Corpesca, con un mecanismo idéntico. Pagos a personas relacionadas al mundo político, o derechamente a políticos, con boletas o facturas ideológicamente falsas, que no representaban ningún servicio, y probablemente para financiar campañas políticas, pero además, en muchos de estos casos, no para financiar campañas políticas, porque eran para personas que no tenían ninguna campaña en ese momento, sino que derechamente para obtener beneficios. Y así fue como SQM obtuvo una ley en su favor, la ley del Royalty Minero, ley que fue redactada por los abogados de SQM, enviada por correo electrónico a los ejecutivos de SQM, ese correo electrónico enviado a un ministro de Estado, y finalmente ese correo electrónico terminó convirtiéndose en ley de la República, está la trazabilidad completa del correo electrónico. Ese es el nivel de gravedad de las conductas, que la ley ya no es la declaración de la voluntad popular. No, la ley es lo que redacta el abogado de una gran empresa. Por eso, es que luego de que estos casos han ido decantando y hemos llegado a un mundo que yo considero que es complejo, porque es un mundo en que hemos encontrado mucha verdad, hemos sabido muchas cosas, pero es un mundo en que hemos encontrado poca justicia y poco castigo. No hemos tenido la capacidad institucional, por una parte, porque han habido decisiones a mi juicio muy equivocadas de haber desestimado estos casos, o de haberlos suspendido con pagos de dinero, cuatro millones de dólares pagó SQM para que esto no se siguiera investigando, o también por la debilidad institucional. Hoy día, pasado todo esto, 2018, robar un chocolate en un supermercado, vender un CD pirata en la calle, o pagarle 20 millones de dólares al presidente de la república, tiene la misma pena. 61 días de cárcel. ¿Es eso razonable? Nos encontramos ayer en el marco de este encuentro con el ministro del Interior, y el ministro nos decía, vamos a subir estas penas y lo vamos a hacer como creo que tiene que hacerse, escalonado, de acuerdo a los montos. Yo no pido, no pedimos que al carabinero que reciba una, o al auxiliar que recibe un cohecho de 20 mil pesos se vaya cinco años a la cárcel, pero si una alta autoridad recibe mucho dinero por un cohecho, esa autoridad tiene que terminar en prisión, tiene que cumplir efectivamente las penas de prisión. ¿Por qué? Porque tenemos que combatir la corrupción porque también es un factor de crecimiento, y porque tenemos que devolverle a la gente, a los ciudadanos, la confianza en las instituciones que se pierde por esta sensación de impunidad. Y de impunidad y de corrupción acá en la Araucanía también se sabe mucho, porque no puedo sino mencionar lo que ha sido acá el desastre de la operación Huracán. En un tema extremadamente delicado y complejo, como es los atentados incendiarios, las muertes, etcétera, que se provocan a partir del conflicto mapuche, más que preocuparme de si esos delitos son o no terroristas, porque lo que no vamos a discutir es que son delitos extremadamente graves y que deben ser sancionados fuertemente, a mí me preocupa, más que calificarlos de terroristas o no, que no tengamos la capacidad de descubrir quiénes son las personas, de descubrir quiénes son los autores. Que muchos de los juicios terminen con sentencias absolutorias y que, y eso es lo más grave de todo, la policía haya terminado producto de la presión que tenía para resolver los casos inventando pruebas, falsificando informes, implantando mensajes de WhatsApp en teléfonos, etcétera. Y que eso haya sido efectuado por quién debe ser nuestro guardián, por la policía, por aquella institución que en el 2017, en esta región, tenía el mayor índice de confianza de todos los ciudadanos. No es posible, creo yo, que nos hagamos los besos con estos temas. Estos temas son de corrupción. El fraude de carabineros tiene que ver con esto. Veintiocho mil millones de pesos que se perdieron en dineros que se robaron altos miembros de la institución, que deberían estar sirviendo para que tengamos mejores policías, para que independiente de si los delitos son terroristas o no, sepamos quiénes son los que cometen esos delitos, los podamos detener, los podamos tener pruebas que los acusen y puedan nuestros tribunales condenarlos. Eso, mejor policía, mejor inteligencia, mayor coordinación, mejores mecanismos de investigación también. Y en eso puede ser un avance, una ley antiterrorista que permita nuevas y mejores técnicas de investigación. Pero, yo tengo un defecto y con esto termino porque estoy en rojo, con que soy, por naturaleza, optimista. Y a pesar de este cuadro que puede ser negativo, siempre pienso que tenemos la posibilidad de mejorar. Y miren estas cifras de esta región, las presentó recién Daniel Schmidt, yo las repito. El índice de confianza que igual hay en esta región, cómo ha ido subiendo en los últimos años. Desde mediados del 2017, que había un 5%, hasta mayo, casi un 30%. Como decía Fito Páez, no todo está perdido. Hay muchas cosas que podemos hacer, trabajando en conjunto como son estas instancias, públicos, privados, grandes empresarios, pequeñas, pymes, con un objetivo común. Y ese objetivo, creo yo, parte, de manera muy importante, con recuperar la confianza en nuestras instituciones. No es razonable, no es sensato que nuestro sistema de justicia tenga un 15% de confianza. No podemos construir un país en que no confiemos en nuestras instituciones. Y eso no es culpa de la gente, no es culpa de la gente que no confía. Es culpa, creo yo, de las instituciones que no han dado el ancho para efectivamente ganarse esa confianza. Eso es lo que les puedo transmitir, ya tengo la luz roja. Muchas gracias por la atención. Aplausos.